muy buenas amigos como están sean bienvenidos a su amigo vidi mira no más con lo que nos encontramos comprando algunas camisitas y algunas ropitas interesantes me encontré con esta skin o ropa predeterminada del agente 47 uno de los mejores ascentes de asesinato sin hacer tanto ruido papá vámonos para allá vamos a ver las misiones a ver cómo nos va vale guardamos el armita porque ya aprendí a usar armas miren 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 vamos a tirar el carrito vamos a ayudar aquí y de ahí nos vamos al papá y tiró el celular papito y sexy girl no quieres películas quieres música películas what the fuck me encontraste uno más feo vale estamos que el coche caiga en el océano vale vamos la menor cantidad de daño posible tengo una misión por aquí chicos que te se las voy a mostrar bastante interesante hay algunas de este skin que luego te voy a enseñar el próximo capítulo que están bastante interesantes vale pero por ahorita me gustó esta de la gente 47 miren lo está es un guishen aspecto agente 47 con el numerito atrás de todo y serie vamos a la siguiente misión y nos vemos allá vale chicos estamos llegando a la siguiente misión a ver qué nos piden si si te ayudo a ver qué pasó dime ah esto trae a mi tormito a ride a ride wait in a second ok let's go let's go what the hell that asshole was sleeping with my girlfriend you can't just punch a cop i know gotta have a getaway ready i really appreciate it a little warning would be nice oh right okay go pull this shit you gotta learn to drive think about dumping that girlfriend too all right well she's not exactly my girlfriend i really like her though she's got a nice smile dress is real nice you know i didn't date in her not yet man got to be optimistic though son of a bitch is she with that guy you mean like right now come on we're sun on yi cops don't got anything on us oh eso le vio doler y fue genial what a getaway thanks way next time I need to hit a cop I know who to call nos vemos Calvin oh eso fue inteligente y fue genial y aterrador vamos a la siguiente misión y aquí tenemos a que necesita ayuda vamos a ayudarlo agente 47 para servirle caballero y fue hacer ayuda what's up hey you're Song Yi right I was racing earlier and I would have won but this guy Tommy Han Lan he cheated ran me off the road at the last minute can you teach him a lesson keep him from doing it again yeah sure he's not far wreck his car that'll teach him vale 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 todo por un amigo todo por un amigo ¡Suscríbete al canal! Toma pendejo, que no lo vuelvas a hacer Basura Vámonos Recompensa Vale, pues ya está Vamos a la siguiente misión Vamos a bajar por aquí chicos Porque vamos a ir al Vamos a ir al evento que está en la parte de abajo Vale Esta nueva Voy a saltar aquí A ver si no me rompo la maceta No, bien Este evento está debajo chicos Del edificio normal Es en una alcantarilla Me adelanto tantito la zona del agua Como pueden ver chicos Estamos aquí debajo de la autopista En una alcantarilla Y hay una misión que está Es una redada Pero es debajo del agua Entonces Digo, debajo de la autopista En una alcantarilla Entonces nos piden que Vamos a recoger un arma Mierda Entonces vamos a matar a estos tipos aquí Toma La cabecita Ah cabrón Sobrevivió Muerto Y la gente 47 Haciendo su desmadre Ah rayos Hay un montón Me gustaría acercarme No al agua no Pendejo Ay dios Puta la puta lancha En serio Joder macho La he cagado Que espera ¿Esto quién los invitó A la fiesta? Pendejos de mierda Que dan romperme la cabeza Por detrás Si se preguntan ¿Por qué no me bajan Tanto las balas O por qué no me bajan Es por el skin Parece que el skin Tiene alguna habilidad especial Que me permite Aguantar las balas Joder De todos modos Eso no quiere decir Que sea inmortal Tengo que tener mucho cuidado De que Estos pendejos No me maten ¿Por qué salen tantos Diatre? Vale Diablo ¿Por qué salen tantos? Vale Vale Me la llevo Vale Me la llevo A ver este pendejo Vale Interesante Vale Bien Pues ya está Vamos a recoger Nada más esto Vamos a piratear acá A recoger las cosas Vale Y pues ahí está Ahí está el evento De la cantarilla Estuvo bien raro La verdad Si me lo permiten decir Vale ¿Dónde está la cámara? Acá De este lado Bueno Vamos a la siguiente misión Porque ya aquí Nada más está la cámara Y no voy a perder El tiempo en esto ¿Sale? Para dormir Me parece que ya se me activó Las misiones Principales Así que vamos a continuar Con las misiones Principales Después de haber disfrutado Un poquito De las misiones secundarias Vale ¿Vale? 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 Vale La compañía de seguridad Nox Ha refusado De pagar De protección De dinero Si vean sus vans ¡Hijáquenlos! Y traenlos A una de nuestras garajas Interesante Estamos aquí Vamos a ver ¿Qué pasa? Ah Ok Ya agarramos de base El boarding ¿Quién es una pregunta? El chairman Marino Voy a hacer ¿Tienes que tú? Tienes que mí Parece que Suntos a conocí El Seguro El Encuentro Dejá No Hacen Nada Si Voy a ver ¿Qué pasa? Tu Oye Estás La Como Dimension Y ¡Y tú estás cerrando la mierda! ¿Lo entendiste? Sí, boss. Por supuesto. ¡Bien! ¡Vamos! ¡ that lo que se ha abierto! ¡Bien! ¡Cierto! ¡Bien! ¡Esto que hacemos algo así! ¡Lite la am roughly al coste! ¡Solo que eso no lo hace! ¡No es fácil! ¡No! ¡Vale lo que hice! ¡Se ve lo que hice! ¡La night market! ¡Vale en allure de North Pointe! ¡Claro! ¡Y cienes que me dijeron! ¡Qué le hacían que hacer, ¿eh? ¡Bien! ¡Está bien lo que hicieron! ¡Sí! ¡No puedes recuperar de ese extraño! ¡AH! ¡Sobre la historia! ¡A mí también! Vale, entonces, eh, super... I got Peggy and my mom, too. This can be rough business. But one thing we got going for us is each other. Brothers, you know. I know people use that word a lot. But it means something to me. And it should to you, too. Not just that we're a son I need. True brothers. Blood. We look after each other. And we look after the people in the love. Okay, Winston. You see why I told me he really works for Big Smiley, not Dog Eyes. I keep hearing his name. Big Smiley is back in Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution. Poor. Even sells women across the border into the rest of Asia. The whole thing is run like an industry. Very sleazy. We're big money. Winston. We can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. We have a lot of choice. It's the way it's done, Wade. Besides, you can't hide from Uncle Paul. If you want you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know. You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid. You hear me? Okay. 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 So, I'm going to tell you the things are a little complicated. What's going on? So, I'm going to stop a little. Fuck off, Johnny. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. Dog Eyes tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Esto se va a poner muy complicado, chicos. Ya lo estoy viendo venir. Se viene una pelea, loco. Y me voy a poner en modo... ¿Dónde está? Uncle Paul. Ah, Winston. Come in. Has bailado con el demonio en la luz de la luna. Y tú, joven, debes ser güey. Winston habla muy alto de ti. Ah, mentira. Winston ha sido un buen amigo de mí. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty. Discretion. Used to be more common. Winston says you're the one who made sure Siowa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Paul, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Howell? He has a business collecting debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Thank you, Uncle. Puta, man. Winston, 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 relax. I know you were provoked. Puta, nada más salimos nosotros. Qué mal pedo. I bet a thousand bucks I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Paul must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market. Give me a call. There's more to this business than strong army street benders. Ricky, your name is Ricky, right? I appreciate the offer. Let me think about it and I'll get back to you. Okay. Okay. And Wilson, what happened to him? Dad, did you get a good car? Oh, yeah. Ah, class of hipotiro. Oh, no. Yeah, you all right? Vale, parece que salió Winston No pasó nada malo Vale, llegamos a la misión, a ver qué pedo ¿Qué tengo que hacer? El momento con Roland Hola Roland, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay mierda! ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Vale, vamos a usar una buena arma, ahora sí. Digo, ya lo usamos por primera vez, pero bueno. Vamos a llegar rápido chicos. La armada de Jackie, Dios. Ok, vamos a ir por el dinero de Jackie. Ah, ¿por qué tenían que correr? ¿Cuándo hacen eso? ¡Oh, qué mierda! ¡Curre, curre, curre, curre! Esto se va a poner mucho, ¿no? Esto se va a descontrolar. Ven acá, ven acá. ¡Oh, mierda! ¡Ah, carajo! ¡Corre, corre, curre, curre! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 no voy a hacer nada vale vale, ya lo tengo eso fue bueno, aprendemos algo nuevo vale, vamos a ver que sigue nada, ok trabajo en el cobrador Shed, tenemos un ganas de inmediato ok que si, 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 si te quedas en tu cuerpo si, 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 si no lo hagan No, 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 no. No, you've crossed the line, Wei. I'm going to terminate this operation. You can't do that. Pendru won't allow it. Pendru may like to take chances. I don't. And you are dangerous. Fine. But before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendru that I just met the chairman of the Sun An Yi. The chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this foot soldier has just been marked for promotion because I made sure Siwa got out safely. It'll be in my report. And maybe this time you'll actually read it. Sass en toda la boca. Sass en toda la boca. Literalmente le hizo si sass en toda la boca. Sayonara, baby. Ah, carajo. Ya duermo en... Ah, perdón. Flor. Nos informan de que hay pérdidas ilegales en una isla secreta. Te he conseguido una invitación. El ferry sale del central. Perdón. Ya cambió de habitación. Perdón. Ya no vivo en un hotelucho cagado. Uy, perdón, señor. Señor genial. Hay que cagar. Vamos al water. A cagar. Oh, lol. Lol, si funciona, lol. What the fuck? Blacala, qué asco. Blacala, qué rico. Qué rico. Este es el sistema de bilhantia. Debe ser aquí, ¿no? Quién sabe cuál es, pero bueno. Ah, debe ser este. Sí. Para no usar. Ya que vimos el cuartito, vamos a ver qué hay afuera. Ay, papá. ¿Totelucho? Andalo, míralo, míralo el fresón. Anda de fresa. La niña no quiere su paletita. Vamos a... Bueno, lo voy a dejar aquí mejor, chicos, porque esa misión parece bastante muy buena. Y vamos a guardarla. Peleando por una esposa parece un genial título. Que veremos en el próximo video. Así que, nos vemos, chicos. Chao. Espero que les haya gustado subir. Me despido, no sin antes decirles que salgan a su princesa y echenle muchas ganitas a los estudios. Nos vemos. Sayonara, baby. Sayonara, baby. Furia, ira, destrucción, acción, peleas, desastre, Bruce Lee. Esto es Sleeping Dog. No olvides suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos.